Hola, yo me presento, soy Gia, perdón, yo nunca mostré mi casa, así es, y como lo presento, ahí está mi casa, mi casa, si alguien no me conoce, mira, estoy en la casa de estos, está lloviendo el clima, el clima, mira, está lloviendo, estaba todo lloviendo, a ver si se ve, y por eso, ahí, y acá, mira, está todo mojado, y esto, mira, la puerta, y acá, acá, mira, no me vengan acá, mira, el agua está relajando, mira, como están llevando por ahí, agua, ahí, acá está, acá, mira, mira, y acá, como saben, mis pantallas de YouTube, yo vi cuando volví en el crack, en mi hermano, bacha, bacha, bachete, fácil, y con mi ploma, lo que no se ve, y así, ya chicos, ya no voy a mostrar mi cara, como ustedes saben, ya les voy a mostrar todo, y, chao, chicos, vamos a acá, a ver si no más, ¿qué jugamos? ¿qué jugamos? ¿qué jugamos? jugamos, me gusta mucho, el luchis, vamos acá, ¿qué hacemos? estamos acá, voy a mostrar una foto, océano, chgo, ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es Aiden? ¿Comiste algo o qué Aiden? ¿Qué es Aiden? Aiden. ¿Qué es Aiden? ¿Qué es Aiden? ¿Qué es Aiden? Aiden. Oye, chicos, vamos por acá. Vamos. Cinco de... ¿Qué me dicen? Cinco de... Cinco de... ¿Qué me dicen? Cinco de... ¿Qué me dicen? Vamos a ver No, 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 no. 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 No, no, no.